Tú eres testigo de que nosotros venimos trabajando desde el año 2007. Desde allí hemos venido nosotros con estas ayudas acá. Lo bueno es que ahora nos apoya el municipio. Y eso es muy importante, porque para poder gestionar todo eso se necesita. Y esta vez, pues, tocamos las puertas del municipio y se ha podido lograr esta ayuda. ¿Va a venir más? Eso nos referíamos. Hemos visto aquí una gran concurrencia, la participación, personas con discapacidad. Acá hay una asociación y están pidiendo. Hay más necesidades, quiero decir. En este caso hay el apoyo del municipio, de ustedes, para seguir gestionando este tipo de cosas. ¿De discapacitados? No, mientras tengamos el apoyo de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, seguiremos ayudando. Ellos están dispuestos, nos van a dar la mano. Lo único que tenemos que hacer nosotros es cumplir con los requisitos. Que eso ya lo tiene conocimiento la ciudadanía. Correcto. Marcos Churrisa, muchas gracias acá. Que sigan adelante ustedes en el caso. No, no, estamos para ayudar. Eso es lo que nos han enseñado. ¿A cuántas personas han beneficiado hasta el momento? Es bastante. Niños, niños, adultos. Bastante. Bastante. Hemos superado quizás las más de 40 sillas de ruedas. Ya, mira, es bastante. Y mira, repartimos a nivel ya cantón. No es la Junta Cívica de Machalilla. Solamente a Machalilla. Es todo a nivel cantón, porque todo el cantón necesita. No es la Junta Cívica de Melvíונה. No es la Junta Cívica de Machalilla.